Nos ponemos mano a la obra, Arachal de Bombito, porque el protagonista es el garbanzo verde. Eso es. Hoy vamos a trabajar un producto que para mí es totalmente nuevo. Me lo ha traído Yolanda y, bueno, se me han ocurrido dos ideas y vamos a ver qué os parece. Perfecto. Los ingredientes ya los tenemos encima de la mesa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles vamos a usar? Bueno, este es el garbanzo tal cual. Me lo ha traído esta mañana. Está la vaina que tiene. La particularidad que tiene esta vaina es que tiene un sabor cítrico. Entonces, bueno, pues el garbanzo es este. Hay muchísimas variantes, ¿no? Posibilidades para realizar con este producto. Nosotros nos vamos a centrar en dos de ellas. La primera, ¿cuál sería? Se me ha ocurrido hacer una un poquito más vegana, más vegetariana y luego otra un poquito de alegría. A mí me gusta un poquito más de alegría. Un poquito de panceta bellota. La que veo aquí, ¿no? Sí, un poquito de panceta bellota. Ahora he hecho un caldito, una salsita, simplemente con cebolleta fresca de temporada ahora, con pochada, un poquito de mantequilla y un caldito de ave. Vamos a echar un poquito de esa salsita que hemos hecho aquí. Se ha templado ya un poquito el garbanzito. Ya lo tenía previamente cocido. Vaya sauna, ¿eh? Vaya calor que pena esto. Le echamos simplemente una gotita de aceite y le vamos a echar un poquito de sal dañana. A mí me gusta un poquito. ¿Sal líquida? Sí, es una forma de que quede más suave, más repartido. Ya el olorcito ya nada más. Y ahora, pues vamos a echar un poquito dentro. Y ahora, pues simplemente vamos a decorar. Vamos a ponerle unas hierbitas. Es una flor de melisa. Vamos a ponerle una flor de tomatito por aquí. Y así es una forma sencilla de saber apreciar el sabor que tiene sin taparle ni camuflarle los sabores. Perfecto, pues ahí tenemos la primera receta que luego la probaremos. Vamos a por la segunda, va. Y la segunda receta, vamos allá. Bueno, pues echamos los garbanzitos. Le podemos echar el aceite antes o después. Bueno, un poquito de aceite y metemos otra vez al horno. Oye, has fichado aquí a buen compi, ¿eh? Porque ayudar poco te ayudo. Yo, Merri, luego probamos y lo probamos. Luego lo probamos. Sería la misma salsa, un poquito de la salsita aquí. Vale. Esto es un aceitito de perejil. Vamos a ponerle en este caso unos espárragos trigueritos que tenemos ya salteaditos. Y vamos allá por los garbanzitos. ¡Qué olorcito! Y con lo simple que es, las cosas fáciles y bonitas que se pueden conseguir también, ¿no? Sí, simplificarse. Bueno, un poquito de sal de añana para mejorar los platos. Esto es una panceta de bellota que ya está sudando. Esto es un alcohol de 96 grados, es un alcohol alimentario. Y ahora cuando le demos fuego, lo que vamos a hacer es que termine de fundir y calentar la panceta y a la vez deje un saborcito a humo. ¿Desapamos, Vito? ¿Hacemos los honores? Hombre, trabajar no trabajo. Ni cocinar, pero probar... Pues genial, ¿qué me va a parecer? Y a mí comer... Así sí que se puede trabajar. Aúpa, ahí nos echamos a la cocina. ¿Qué te ha parecido? Vamos, vamos. Bueno, 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 encantado. ¡Qué maravilla! ¡Ven!